Hola, bienvenidos mis queridos Mordiritos, se me había olvidado colocarles mi cartera aquí para los familiares y amigos de Hugo, que se pone nervioso. Y los que me tienen a precio también el cariño. Pero compañera, usted está trayendo más accesorios, le veo un labial, le veo un termo. No, este es un termo. Puedes poner la foto de María Paulita. ¿Degustando leche? No, no quiero mezclar la foto de María Paulita con esta foto que vamos a ver. Bestia, mejor compañera, se me olvida que en esta foto me sabemos temas fuertes, compañera. Esta es una nota fuerte. Bueno, es el momento de quedarnos en casa. Quédate en mi hijo de puta, cuarto de la raca. Y es que hay algo que hay que agradecer a la doradita. Realmente la doradita no nos ha entregado todavía un Grammy, nos ha entregado un Oscar. Uy, aquí no tengo nada, porque como acá casi no se juntan. Pero ella nos ha llenado siempre de cosas ricas para comentar. Tú también apoyas y quedas en casa. Una mujer que mueve masa, como lo decimos, y que la gente se canse. Y es el principio y el final de la farándula. Desde antes, mira, yo me gradué, yo me gradué hace buco tiempo. Y yo desde el colegio venía escuchando a la Lisa Hernández, que estuvo bailando por un sueño internacional. Lisa, los tienes con mucho pendiente. Tengo entendido que estás con un problema de salud esta semana. ¿Qué te pasó? Vino el doctor a verme y decía que tenía los intestinos inflamados, esto me inflamaba. Ese bebé no se hizo bailar. Ella fue mía guayantropia, yo me acuerdo que yo era de la sala, de mi casa, la pesillo. Yo decía la de los ruedas, los ruedas. La primera panameña que ganó mi hija guayantropia internacional fue Charmén Espinosa. Toda persona aquí es hermosa. Una y otra y otra y otra. Todo es hermoso aquí. La gente marca que hacía la verdadera finalidad. ¿Qué te quiero decir? ¿Por qué me estás diciendo esto? No me hable para allá. Lisa quedó de primera finalista, pero esa fue trampa, Lisa. ¿Por qué Lisa tenía que ganar ese? Ese era el mejor momento de Lisa. Lisa estaba en su momenta. ¿Y desde ese tiempo entonces? Ese, eso se lo robaron en la cara de Lisa. Lisa, esa tenía que ganarlo. Desde ese entonces hasta el sol de hoy. No, pero ese sí tenía que ganarlo. Ella se ha mantenido haciendo noticias en el medio, en el medio local, generaciones tras generaciones. Hemos visto el crecimiento de ella. Vamos a lo que vamos de un ave directo. ¿Qué pasó? Lisa Hernández vuelve a hacer noticias desde una semana atrás hasta ahora. Pero vamos a contar cómo. Lisa subió esta foto. Esa fue la foto que Lisa subió. En esta serie tengo un montón. Se desnudan tú, dices, literal. Se desnudan el alma y se desnudan el cuerpo. Te están entregando todo y tú la estás criticando. Porque eso no me gusta. En mi cuenta yo hablo y yo digo lo que digo. Y los que están aquí, que presten atención y si quieren correr la voz, perfecto. Chomba, Lisa subió su foto. Ok, entonces, acompáñame al siguiente texto. Tal vez soy reemplazable, pero jamás irrepetible. ¿A quién se equivocó? Tal vez soy reemplazable. O sea, que alguien la puede cambiar. Exacto, de repente. Pero jamás repetible. O sea, que no se puede repetir de nuevo. Quedé como enredada, como confundí. Y yo digo entonces, ¿qué está pasando con la información? Allí está la diferencia. No, no lo entendimos, Lisa. Hola. Lo importante es que Floyd lo entendió o entendió lo que quiso. Porque a partir de ahí es que se formó el tema. Sinceramente nos preocupa un poco que Mayweather con una noviecita sigue ayudándolo en los entrenamientos. Pueda ganar la pelea. Siempre hay minutitos para jugar, para relajarnos, para hacer algo divertido. Ya Lisa nos había regalado dos hashtags súper importantes en la vida de cualquier panameño. Hashtag la loca y hashtag la hacker. Luego nos regaló hashtag la doradita. Ese es el que yo escogí, a mí me gusta la doradita. Ese es el tuyo, para mí hashtag la loca, hashtag la hacker. Y para mí es como un chance casado. Cuando lo digo tiene que ir. Pegado. Ni todas son iguales, ni todos somos iguales. Exacto. Pero ella nos regaló ahora un nuevo hashtag. Bestia. Hashtag la doradita irrepetible. Hashtag la doradita irrepetible. Hashtag la doradita irrepetible. Hashtag la doradita irrepetible. Una sola persecución que tienen estos manes aquí, tan fuera de orden hermano. Fuera de orden. Bueno. ¿Qué pasó? Floyd respondió. Yo lo quiero leer en inglés. Yo lo voy a leer en inglés y después tú lo traduces. Floyd fue muy mal educado. Eso no se hace. Él muestra una cosa en frente de las cámaras, pero es excelente. Porque yo te voy a decir algo Floyd. Yo puedo pelearme con mi hermana. Yo puedo escupir a mi hermana. Yo puedo decirle horrores a mi hermana, pero nadie va a venir a mi casa a meterse con mi hermana. La serie lo dieron todo en carnavales, mi amor. A ver, te das lo truco. Y este es el efecto Lisa. No podemos decir horrores de Lisa, sino podemos burlar de todas las cosas. Pero nadie de afuera va a venir. Nadie va a venir. A burlarse de una representación que no ha dado tanto a nosotros. ¿Por qué es lo que te merece? Es una lloradera. ¿Qué te pasa? Y Floyd, por más título y más plata y más mujeres en cuera que tenga meneándosele, pues no la va a tener de nuevo. Bueno, no sé. Bueno, ya él le dijo como que sí, porque precisamente ese es el tema. Apoyen a Floyd. Los latinos lo tienen que querer mucho porque él apoya mucho el latino. Acá tenemos un huevo frito con su camote. Floyd Mayweather con el gachito de Verificator. ¿Eso es replicable? ¿I'm repetible? ¿Suena bien, pero puedo mierda cuando me gané? Y la etiqueta. Hola. Dime y me voy. ¿Qué es lo que tú chichas de que me voy? Marta, amor, me dijo que me iba a meter en su academia de inglés. Me parece perfecto. ¿Coño? Básicamente lo que dijo es que todo el cuento de lo de repetible y reemplazable suena muy bien. Pero yo te cojo cuando yo quiero. Mira, aquí nadie ha estado, pero el que no está no hace falta. Ok, Giovanni, quiero que hables tú. Y la reto y le dice, dime si no es verdad. Dime si te voy a dar mentira. Pero, pero, no tanto como antes. Panamá se desbocó. Había gente que estaban celebrando, gente que estaba molesta con Floyd. Hubo de todo. En mi caso me dijeron que lo que fue la 17 de Vía Lucre la cerraron. ¿Ves? Con pintas afuera. Lisa le respondió. No, baby boy, for you. I am not... Represable. Represable. That's why you can get over me. Keep training. ¿Y lo voy a seguir haciendo? La gente una vez que sí, que Lisa le respondió que ella no se quedó callada porque ella sí es mujer, que no sé qué, que él no puede venir a ofenderla y resulta que... Pero si ya el daño estaba hecho, ya la había ofendido. ¿Qué va? Mira esto, hombre. ¡Andre! Ya le dijo yo te cojo cuando quiero. O sea, para mí no hay nada más bajo que alguien te diga yo te cojo cuando quiero. Nosotros podemos pisar a Lisa. Nadie puede venir pisando a Lisa en nuestra casa. ¡Floy está loco! Pero, pero, no tanto como antes. Hoy terminó contestando lo siguiente. I was just joking. I didn't mean no heart or disrespect. Yo estoy de la clara, 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 yo estoy de la clara. Ni siquiera estoy de la clara, yo estoy de la clara, yo estoy de la clara, yo estoy de la clara. Ya de eso así. O.K. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!